Bueno, seguimos recolocando testimonio en cuanto a la idea y lo que se está tratando hoy en el Senado del aborto legal. Bueno, tu nombre. Hola, mi nombre es Andrea Tapia, integrante de la agrupación de mujeres con el rosa en el PTS. Contanos, se está tratando en este momento este proyecto de ley, ya con media sanción de parte de diputados, las ideas que tenés para lo que resta de la jornada. Y bueno, como agrupación de mujeres venimos apoyando este reclamo, esta reivindicación por un derecho elemental de las mujeres. Hace años ya, el día de hoy se están movilizando distintas mujeres en todo el mundo para decirle a los senadores de la Argentina que aprueben este proyecto de ley para que ya no mueran más mujeres pobres por abortos clandestinos. En todo el país, también los jóvenes y las mujeres se están movilizando. Nosotros somos bastante conscientes de que si esta ley no sale es debido a dos sectores que son los senadores que básicamente no representan a lo que está pasando en las calles, al movimiento, al pueblo que se está levantando para que se pruebe este derecho de las mujeres y dejen de morir las mujeres pobres porque es lo único que queremos lograr. El aborto no va a dejar de existir si la ley no se aprueba. Van a seguir muriendo mujeres pobres. Y por otro lado, un sector bastante retrógrado que es la Iglesia Católica que se ha puesto a distintas leyes a lo largo de la historia. Si fuese por la Iglesia Católica hasta el día de hoy, no existiría el derecho a divorciarse, no existiría el derecho al matrimonio igualitario, no existiría el derecho a la libertad, seguiría habiendo esclavitud, ni siquiera habría educación pública y tampoco tendríamos el derecho a la ESI, que justamente es la Iglesia también la que coarta el derecho a la ESI de los jóvenes. Y así es por eso que este reclamo justamente se está levantando más que nada con toda la fuerza de la juventud, que es lo que hizo la diferencia en tantos años que se ha presentado este proyecto en el Congreso. Este año la campaña ha sido diferente porque los jóvenes más que nada han impulsado este proyecto. Perfecto.